La vacancia presidencial y la vacancia de los congresistas En el Congreso de la República hay que señalar que hay tres funciones principales Una es la función legislativa, la función de la fiscalización de políticas públicas que es diferente a la fiscalización que hace la Fiscalía de la Nación y la otra es la función de representación En este marco esquemático que indica la Constitución y el reglamento del Congreso lo que se trabajan en las leyes en el Congreso es en las leyes de reforma constitucional, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. ...elemento fundamental también dentro de los parlamentarios, vamos a tener que endurecer las leyes justamente contra la corrupción. Y en esa medida el Congreso de la República tiene también un ente de fiscalización y este ente de fiscalización tiene que ser operativa con la finalidad de evitar, por ejemplo, el tema de la desviación de los recursos que se va prácticamente en temas de corrupción. Tienen que eliminarse, por ejemplo, los diezmos dentro de las ofertas de obras. Y por otro lado también dentro de este tema de fiscalización se tiene que hacer una investigación profunda junto con Contraloría General de la República. Un tema, la función que tiene el Congresista de la República es la fiscalización sobre políticas públicas y fiscalización sobre acciones de política. La Constitución del Estado le asigna la fiscalización administrativa, económica y de función, le asigna a la fiscalía. La fiscalización del cumplimiento económico y el cumplimiento de los proyectos, se asigna a la Contraloría. Y la violación de los derechos de los ciudadanos está a cargo de lo que es la defensoría del pueblo. La autoridad es una autoridad que se convierte, diríamos así, en una autoridad arbitraria. Creo que no podemos nosotros retornar a las épocas de las dictaduras y ni mucho menos hacer del poder político un poder que avasalla al pueblo y en esa medida el diálogo para nosotros es un elemento fundamental. Vamos a tener acercamientos directos con la población, especialmente con las comunidades campesinas. Wilber Calderón es uno de los congresistas en la República del Perú que al concluir la jornada legislativa ha reunido a la prensa en la costa y en la sierra para que a través del cuarto poder del Estado que son los medios de comunicación rendir cuentas qué cosa ha hecho durante ese periodo legislativo que ha planteado, cómo ha avanzado y definitivamente escuchar las expectativas que tiene el pueblo transmitidas a través del periodismo. El periodismo de Chimbote Ser coherente Demostré lo que ofrezco, cumplo y lo que digo, lo hago. Yo me comprometí con el periodismo cívico de Chimbote el trabajo de cinco proyectos significativos para el desarrollo de la región del 100% lo he hecho el 150%. El pueblo de Chimbote y la región Ancachí ya me conocen que soy coherente y que soy cumplidor de mi palabra yo ya me mostré mostré mi capacidad mostré mi conocimiento mostré mi experiencia en la política y mi experiencia en el Congreso de la República. Conocer nuestra región Ancachí es el tema fundamental para poder de alguna forma darle respuestas concretas a los problemas concretos que tiene nuestra región. En segundo lugar, la formación que uno lleva siempre queda no solo como un elemento cognitivo sino que el comportamiento se lleva a la acción y en esa medida, sobre todo en la zona sierra de la región Ancachí es muy conocida mi labor de compromiso sobre todo con la población. declarar la necesidad pública e interés nacional a la carretera que sale de Chimbote, Liga Uchiza y hasta Pucalpa y Cruceiro del Sur. Después de tres años de haber estado peleando por este proyecto de ley, fue aprobado en el Pleno del Congreso el año pasado. Sin embargo, el escándalo, este proyecto de ley, una vez aprobado en el Pleno, al momento de pasar a la autógrafa para que la firme el Presidente de la República, la sacan... Habla de Parlamento, de experiencia en cuanto a legislativa y todo lo demás. Y le habla también así los servidores del Parlamento por dos periodos de gobierno. Es un maestro, ya jubilado recién, también soy con estudios en Derecho en Carrera. Pero hoy mi inquietud me trae aquí. ¿Por qué tanta preocupación en la relación de todos los congresistas? En este caso es el gobierno cristiano. Siendo gobierno, por la región no han hecho nada, ni mucho menos lo que es la ley chinecas. La viabilidad. En ningún momento lo han dado concretamente eso, y a pesar que son gobierno, le digo. ¿Y quién será ahora cuando ustedes vuelvan a hacer oposición en un Parlamento opositor? Que ustedes tengan la iniciativa legislativa y puedan tener eco lo que los ancallinos deseamos. La segunda vuelta de su elección llegó a ese pueblo. El pueblo olvidado a prometer a la institución del objetivo 85-004. Pero hasta el momento las juzgadoras no llegan. Fue elegido como padrino de la promoción 2006. Lo atendieron, los alumnos se quedaron plantados. No sé, señor Wider Calderón. ¿Cuándo lo vas a cumplir? Esa promesa ya terminó su candidatura, que empieza con la campaña nueva. ¿Cuándo lo vas a cumplir? Yo le digo, así le engañarán a ese pueblo, pero no lo cumplen. Los estudiantes en cuerpo no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque defienden el sistema. De repente yo estoy hablando de términos generales, no específicos, pero esa es la verdad. Simplemente eso de que ustedes, entrevistadores, de repente piden a los congresistas o candidatos tal propuesta simplemente para que el otro, el candidato, le diga bla 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 y bla 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 y todo bien bla bla bla.